Música Bueno, ante todo les queremos agradecer que hayan venido al encendido el arbolito. Hoy no es día de dar discursos largos, pero sí decirles que lo hacemos con todo el cariño para los barranquilleros, para que puedan decir con la boca llena que tienen el árbol de Navidad más alto, más bello y más tecnológico, no de Colombia, sino del mundo. Y que lo hacemos con mucho cariño y el único que estamos esperando de vuelta es que muchas familias lo visiten. Gracias, Cristian. Cristian dice arbolito. Nada más y nada menos que el árbol más bello de Sudamérica, diría yo. Yo, como barranquillero, no tengo sino darle todo el agradecimiento a Cristian Daez, a toda la familia Tecnoglas, que todos los años, yo diría que todos los meses nos sorprenden con cosas hermosas para nuestra amada barranquilla. Así que, ojalá muchos empresarios de Colombia tomaran el ejemplo de esta gran empresa, que sin nada a cambio nos entregan tantas cosas bellas a Barranquilla. Hace nada nos sorprendieron con esta hermosa ventana que hace y que ha llenado esta esquina de gente de todos lados de Colombia y del mundo a tomarse fotos. A mí todos los días, gente que llega a Barranquilla me dice, queremos que nos lleve a la ventana. No siendo poco, nos anunció la aleta del Junior, que ya está próximo a tener la décima estrella. Pronto, pronto. Y como Cristian es un hincha puribundo de nuestro equipo, nos regala otra sorpresa más. Y como el año pasado Enrique Peñarosa se puso a decir que él tenía un árbol más grande que el nuestro, entonces Cristian le puso 15 metros más para que no hubiese dudas. Para que no hubiese la discusión. Y todo mi cariño para Cristian, para la familia de Adáez, todas, José Manuel, tu papá, tu mamá, tu familia entera. Muchas gracias. A todos tus empleados y muchas gracias por todo lo que haces por Barranquilla. Te queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, Cristina, se me olvidó que es lo que tengo que hacer ahora. ¿Prendemos? Bueno, ven, ven. Un gran, ponga una mano aquí, al darle, ven, un del botón. Un del botón, el botón verde. Dale, Isa, un del botón. ¡Ay! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mucha prosperidad! Y sobre todo, una Feliz Navidad en familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mucho camino por recorrer, porque Barranquilla es imparable. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Como ustedes pudieron apreciar es un árbol mucho más completo que el del año pasado. Tenemos casi 500.000 luces LED y además de eso le pusimos un backing de perfiles en color negro para que formara un televisor perfecto de alta definición y gracias a eso es tan buena la imagen que como ustedes pudieron apreciar de que se ve perfecto el árbol. El año pasado tuvimos cerca 490.000 personas en 38 días y yo aspiro a que este año sea mucho más la afluencia de público. Siempre que la empresa crea un lugar como esto, lo crea pensando en el bienestar de los niños. Si tú te das cuenta que ahí el 80% son niños y eso es lo que más nos enorgullece de tener que la barranquilla salga a apreciar y a sentirse orgullosa de lo que sus empresas están generando.